Así que espero que todo el público se vuelva loco Hola amigos como están bienvenidos a este su canal chismes virales Luego el día de hoy les voy a hablar de dos famosas que han estado en tendencia estos últimos días Debido a que se destrozaron la cara con terribles intervenciones que en lugar de mejorarlas las dejan peor verdad Estamos hablando de Gloria Trevi y de Kate del Castillo quien hace días subió una foto Y bueno las críticas no se hicieron esperar ya que mucha gente opinó que Kate del Castillo lucía completamente diferente Y bueno que se veía muy desmejorada y que en lugar de ayudarse con los arreglitos que se hace que pues me la dejan peor Y bueno por otro lado también Gloria Trevi está en ese mismo tenor ya que también fue bien criticada hace días Porque subió un video en Instagram en donde lucía un rostro bien diferente sobre todo Sus ojitos se veían súper chiquititos y bueno se dice y se rumora que se hizo una blefaroplastia Se operó los ojos y bueno se le ven sus ojitos como de chinita muy muy chiquitos Hace unos días la cantante fue foco de varias críticas y burlas en redes sociales debido al aspecto de su rostro Y ahora la también actriz rompe el silencio sobre el cambio en su rostro y explota contra las burlas de varios usuarios en redes sociales Luego de que pues se le fueran con todo ya que luce un rostro bastante diferente Y todo se dio debido a un video en el que la cantante se ve muy diferente a lo que pues muestra en Instagram A partir de esto los internautas comenzaron a hacer memes asegurando que se le había pasado la mano con el potox y las cirugías estéticas De ahí salió el meme en el que se compara su foto de perfil contra la conoces en persona Esto hizo que Gloria Trevi explotara en contra de todas esas burlas respondiendo a la publicación Que fue subida a una página de farándula Quisiera si la envidia te hiciera estúpido Ay solo que sea por eso Fue así como Gloria Trevi se defendió ante las burlas y rompe el silencio respecto a lo dicho de su rostro Asegurando que su cara es perfecta Y que lo dicho fue porque las personas le tienen envidia Aseguran que Gloria Trevi se hizo una blefaroplastía operación de los párpados Por eso es que lucía muy muy hinchadita Ya que dio la dicha entrevista cuando pues apenas le habían hecho esta famosa Blefaroplastía en los ojos por eso se le ven así como muy muy hinchaditos Luce realmente muy 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 diferente Y bueno otra que luce también muy diferente es Kate del Castillo Una fotografía de Kate del Castillo ha causado revuelo en redes sociales Debido a que luce su rostro al natural Algunos consideran que ya no se ve como solían recordar Y la acusan de someterse a diversos procesos estéticos El abogado Guillermo Pous compartió una imagen en Instagram donde aparece al lado de Kate del Castillo Ambos aparecen sonrientes Lo que más se destacó fue la apariencia del rostro de la actriz Los usuarios no dudaron en compartir su opinión respecto al rostro de Kate del Castillo Los comentarios van desde comparaciones con otras personas Hasta mensajes que hacen hincapié en que la actriz ya no luce como antes No pues es que el tiempo pasa una estirada más y se rompe ¿Qué se hizo en la cara? No creo que sea Kate Parece hombre Recordemos que el paso del tiempo naturalmente cambia la textura y propiedades de la piel Por lo que los cambios en el rostro de las personas son completamente naturales La actriz no ha hecho caso de los comentarios sobre su apariencia Y actualmente atraviesa por el duelo provocado por la muerte de su mascota Hace poco Kate del Castillo compartió que su perrita Lola falleció luego de 16 años De haber estado juntas Ay que mala onda Y pues estas dos famosas se han hecho intervenciones que pues lejos de hacerlas lucir mejor Pues quedaron peor ¿verdad? Pues para que se hacen tantas cosas Y luego creo que van con humanos médicos Porque pues como que las dejan peor ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que estas famosas lucen bellísimas? Como ellas dicen Sobre todo Gloria Trevi que asegura ser perfecta ¿Tú crees que Gloria Trevi luce perfecta? Déjamelo saber aquí en los comentarios Y bueno like a este video Compártelo Y esto fue todo por el día de hoy Adiós